Hola, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy quiero tratar el tema de la importancia que tiene salir de nuestra zona de confort y viajar internacionalmente. Esto es aplicable tanto a emprendedores, profesionales y prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. A emprendedores, pues sin duda alguna lo suyo sería ir y viajar a la meca del emprendimiento a nivel global. Esto es Silicon Valley, Estados Unidos, hay múltiples universidades que tienen sus puertas abiertas a que los emprendedores las visitan, que participen con otros estudiantes y emprendedores en sus distintos campus y de hecho hay cada vez mayor número de entidades en España que facilitan el que los emprendedores españoles puedan viajar internacionalmente a través de distintos tours en los cuales conocen el MIT, van a distintas universidades, pueden ir a Silicon Valley y ir a los distritos y a las grandes zonas de trabajo de las mayores empresas tecnológicas a nivel global. Si no se puede uno plantear el viajar tan lejos como Estados Unidos, pues sin duda alguna en Europa tenemos tanto Berlín como Londres como los dos principales hubs del emprendimiento porque a fin y a cabo de cara a un emprendedor el emprender y el plantearte alcanzar solo un aspecto local en tu propio país con respecto al esfuerzo y recursos de dinero y el trabajo que cuesta conseguir inversores, el plantear que tu proyecto sea global, la inferencia entre emprender local a global no es tanta. Si desarrollas una tecnología, si buscas unos inversores, el plantearte mira, voy a intentar que mi proyecto sea global con respecto al local, no hay tanta diferencia aunque pueda parecernos que es complicado. ¿Cómo se consigue? Precisamente saliendo de nuestra zona de confort. De cara a los profesionales, pues mira, plantearte que una vez cada tres o cada seis meses el que se viaje internacionalmente es profundamente interesante. Se abre miras y uno empieza a plantearse, pues mira, la importancia del inglés, la importancia de idiomas, la importancia de participar en redes sociales profesionales online como sea LinkedIn donde encontrar y facilitar reuniones que se puedan tener en esos destinos que vayamos a visitar es relativamente sencillo. De cara a todos los aspectos de nuestra vida, pues mira, sí, no nos podemos plantear que porque profesionalmente no nos interese viajar tanto internacionalmente, pues mira, sí, para todo el mundo y en todos los aspectos de nuestra vida, el al menos viajar una vez al año internacionalmente de hecho, viva la globalidad, viva el que cada vez es más sencillo facilitar los viajes y al fin y al cabo, viva los comparadores de precios de vuelos, o sea, de cuestión a precios todos como nos lo montemos porque de siempre ha existido de cara a los jóvenes el interrail que a través de tren se podía uno recorrer Europa de una forma sencilla. Los programas Erasmus, que tanto han beneficiado a tantos jóvenes para precisamente plantearse que hay mundo más allá de nuestras propias fronteras, tiene una gran importancia. Entonces, de cara a emprendimiento, sin duda alguna, Silicon Valley sería y los campus de las distintas empresas, mega empresas tecnológicas como Google sería algo, sin duda alguna, plantearse y visitar. Si no eres emprendedor y eres profesional, pues el viajar cada 3 o 6 meses es recomendable. Que simplemente no te planteas que profesionalmente te sirva el viaje internacionalmente, pues mira, visitas al menos un destino turístico una vez al año y te plantearás cómo vive esa gente, cómo aprenderás culturas, te enriquecerás a nivel de experiencias y el salir de nuestra zona de confort nos facilitará el cambiar, poder cambiar nuestro chip, el poder adaptarnos a unos tiempos cada vez más cambiantes, unos tiempos cada vez que requieren que evolucionemos y que estemos preparados para lo que pueda llegar. De hecho, la crisis actual lo que nos tiene que facilitar es decir, cambiemos de chip, vamos a intentar crecer, si las cosas como hasta ahora mismo no están funcionando, cambiémoslo, pero precisamente estando en casita, no moviéndonos en nuestra ciudad, no saliendo de nuestras fronteras, no vamos a poder conseguirlo. Hay que salir de nuestra zona de confort, hay que verse obligados a aprender idiomas, hay que verse obligados a hablar y a entender otras culturas, hay que plantearse que viajar internacionalmente es profundamente interesante y aquí queda mi consejo y recomendación. Salgamos de nuestra zona de confort, profesionalmente o vitalmente es muy interesante y muy recomendable. Bueno, espero que el consejo y recomendación que os comparto en el vídeo de hoy os guste, por favor, un like o un me gusta o un compartir se agradece y ya sabéis, me tenéis para mantener esta conversación en las redes, arroba Emilio Márquez, LinkedIn, Facebook, Google+, o en los comentarios de este mismo vídeo en YouTube.